Hola a todos, bienvenidos. Este es el primero de tres breves vídeos que vamos a ver para abordar las identidades notables, una demostración geométrica muy sencilla y cómo aplicarlas. Vamos directamente a ello. Bien, antes de nada vamos a recordar cuál es el área de un cuadrado, que ya sabemos, ¿verdad?, que es lado por lado, en este caso hemos llamado A al lado, pues será A al cuadrado, y el área de un rectángulo, que también, en cierto modo, es lado por lado, largo por ancho, base por altura, ¿verdad?, en este caso A por B. Vamos a partir de un cuadrado de lado A más B, como este que tenemos en la imagen. Por tanto, estaréis de acuerdo que su área será lado por lado A más B por A más B, por tanto, A más B al cuadrado. Si este mismo cuadrado, fijaros bien, lo descomponemos para distinguir qué trocito es A, qué trozo es B, como tenemos aquí en la imagen, ¿verdad?, podríamos distinguir cuatro zonas dentro, cuatro áreas. Una primera área, que sería esta de aquí, lado por lado A cuadrado. Un segundo área sería ese rectángulo que tenéis ahí, cuyo área sería A por B. Esta tercera área, que sería otro rectángulo, A por B. Y finalmente ese cuadrado, que sería de área, fijaros, B cuadrado. Por tanto, es simple ver que el cuadrado de la izquierda, cuyo área es A más B al cuadrado, es igual a A cuadrado más B cuadrado más dos veces A por B. Y así queda demostrado de una forma muy fácil esta identidad notable. En esta imagen también lo podéis apreciar de una forma muy visual, ¿verdad? Yo creo que queda muy claro. Pues veamos ahora cómo aplicar esta identidad notable, que es lo que a veces nos cuesta más trabajo. Las identidades notables tienen aplicaciones en infinidad de casos. No tiene que ser que nos las pregunten simplemente de forma directa, sino para la resolución de muchos problemas, de infinidad de ecuaciones, salen de forma indirecta. Como por ejemplo puede ser la resolución de ecuaciones con radicales, como este ejemplo que vamos a ver. Supongamos que nos piden que resolvemos esta ecuación. Fijaros, lo primero que hay que hacer es elevar a ambos lados al cuadrado, ¿verdad? Para que se vaya esa raíz. Fijaros que ya, por tanto, tenemos ahí a la derecha nuestra identidad notable. El siguiente paso, antes de abordar la identidad notable, ¿qué sería? Pues sabemos que aquí se va la raíz con ese cuadrado y ya lo que tendríamos que abordar sería precisamente la identidad notable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distinguir siempre, un paso crucial hasta que dominéis esto bien, es distinguir quién es A y quién es B. Que es muy sencillo, A es todo lo que va antes del signo más, todo, y B es todo lo que hay después del signo más. Por tanto, fijaros aquí que tendríamos que A es 2X y B es 1. Eso es muy importante para luego no equivocarnos. Por tanto, ahora aplicamos nuestra identidad notable que nos dice que A más B al cuadrado es A al cuadrado. Por tanto, 2X al cuadrado. Elevamos el 2 y elevamos la X. Cuidado que aquí fallamos a veces. Más B al cuadrado. Por tanto, 1 al cuadrado. Y ahora, ¿qué dice la fórmula? Más 2 por A y por B. Pues más 2 por 2X y por 1. Bueno, ya simplemente tendremos que operar. Retomamos nuestra ecuación del principio y continuamos. Teníamos que X menos 2 era igual a nuestra identidad notable que ya hemos desarrollado y ya hemos operado. Y tendríamos este paso. A continuación, ya sabéis, lo pasamos todo a un lado y tendríamos esta ecuación de segundo grado. Que yo ya no me voy a entretener porque lo que ahora nos interesaba era la identidad notable. Resolveríamos y sí os adelanto, imprescindible en este tipo de ecuaciones, comprobar las soluciones. Os animo a que la terminéis y si queréis podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios. Pues nada, espero que os haya sido útil y hasta una próxima sesión. Chao.